Debe ser la primera semana de septiembre que ya tendremos nosotros el diseño del puente provisional que nosotros íbamos a hacer y lo podremos comparar con este y podremos ver con la propuesta de la comunidad y podremos ver que es la solución que debemos implementar. De esta manera se refirió el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, sobre la fecha en que se definiría cuál propuesta es más viable para dar paso por el río general hacia comunidades como General Viejo y La Hermosa, Así lo confirmó durante la visita que realizó el funcionario en el recorrido que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, a la zona. El jerarca del Conavi reconoció las dificultades que tienen los vecinos y las pérdidas económicas que se están enfrentando por parte de los dueños de los negocios por la falta de este paso. Además, digo que si técnicamente la propuesta del puente que dio la comunidad es viable, ellos no colocarían los puentes modulares y más bien se enfocarían en una obra definitiva para este lugar. La intención de los vecinos es realizar una serie de actividades para recaudar fondos y hasta el cobro de peaje para cancelar esta obra que sería privada. Ellos tienen que estar usando una ruta que los aparta de un tránsito muy rápido de 3 kilómetros, tienen que dar un giro de por lo menos 25 kilómetros para hacer el tránsito normal. La urgencia de ellos es resolver eso, los comercios de aquí, las personas que van a la escuela, que tienen que transitar necesitan pasar. Y nosotros tenemos un procedimiento, tenemos que diseñar, tenemos que licitar para hacer un puente provisional. Ellos lo que dicen es, mire, nosotros nos encargamos privadamente del puente provisional y encárguese usted de un puente definitivo que entendemos que hay que hacer licitación, que se va a llevar más tiempo, pero no gastamos recursos en algo provisional y después en algo definitivo que es capaz que nunca llega. Rodríguez dijo que esa opción de los vecinos sería una alternativa para solucionar más rápido el paso mientras se construye por parte del CONAVI un puente de dos carriles. El proyecto de la comunidad, si es viable y técnicamente se demuestra y se puede construir y tiene las medidas de seguridad, lo que hace es quitarnos la presión inmediata del tránsito, porque entonces ellos dicen, por aquí pasamos, en un diseño que haya pasado por el Colegio de Ingenieros, por la municipalidad y por una revisión técnica. Y entonces, esa presión que ellos tienen ahora de que no pueden pasar, no la quitan y dicen, a cambio, yo hago ese puente provisional, no lo haga usted, a cambio, hágame un puente definitivo, no un puente de un carril, sino un puente de dos carriles. El puente sobre el río El General había colapsado en octubre anterior por el paso de la tormenta tropical Ney. Posteriormente, los vecinos construyeron un puente provisional, que también fue arrasado por las fuertes lluvias de mayo anterior. Esta comunidad nos ha demostrado que quiere resolver el problema, y a como fuera fue, recogió el puente, tal vez, no sé, tal vez en su tiempo, algo pudimos haber hecho o no, para que la solución no fallara tan rápido. Pero, bueno, el ministerio no estaba yo vinculado en ese momento, pero yo sé, tengo los antecedentes de que el ministerio advirtió que esa no era una buena solución. Pero, 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 ahora quieren una solución técnica, porque la primera no fue técnica, la primera fue improvisada, y ahora lo que quieren es hacer una solución técnica que resuelva el problema técnicamente, considerando el río, el caudal, las lluvias, los cauces, las fundaciones, todo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es una solución que si es técnica, debe ser viable, y si ellos la quieren hacer y pagar, no tenemos por qué decir nosotros... Solo apoyar. Apoyar, así es. El jerarca El Conavi dijo que apoyarán esta comunidad que está emprendiendo acciones para resolver los problemas que tienen.